Seguimos innovando por éxito Ya mire, amor de mi vida Te alejaré de ti para siempre Tú no supiste lo que es amar, tú no supiste lo que es querer Tú despreciaste mi corazón, lejos, muy lejos me marcharé Tú no supiste lo que es amar, tú no supiste lo que es querer Tú despreciaste mi corazón, lejos, muy lejos me marcharé Sufrirás cuando me recuerdes Llorarás cuando me recuerdes Seguramente que sufrirás, seguramente lamentarás Tú no saberme comprender, sola, solita te quedarás Seguramente que sufrirás, seguramente lamentarás Con no saberme comprender, sola, solita te quedarás Tú me pides que me vaya Tú me pides que me aleje Tu deseo será concedido Lo de la mente es amorcito mío Lo nuestro ya es una página de ayer Adiós amor Adiós Sufrirás Sufrirás cuando me recuerdes Llorarás cuando me recuerdes Seguramente que sufrirás, seguramente lamentarás Con no saberme comprender, sola, solita te quedarás Seguramente que sufrirás, seguramente lamentarás Con no saberme comprender, sola, solita te quedarás Aunque tú sufras, aunque tú llores Pero es muy tarde para volver Todo el cariño que te he brindado No lo supiste corresponder Aunque tú sufras, aunque tú llores Pero es muy tarde para volver Todo el cariño que te he brindado No lo supiste corresponder Aunque tú sufras, aunque tú llores Pero es muy tarde para volver Todo el cariño que te he brindado No lo supiste corresponder Aunque tú sufras, aunque tú llores Pero es muy tarde para volver Todo el cariño que te he brindado No lo supiste corresponder ¡Salud, salud! Rocío Muñoz Sergin Y Jorge Atalaya Toda la vida es por Cajamaro, hija ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!